Hoy por fin A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, te amo y creo que hasta más que ayer La hietra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Desde que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Tanta falta de querer Cómo fue que me dejaste de amar Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Ya no podía soportar Ya no podía soportar Tanta falta de querer Me上�� Tyson No, 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 no Tanta falta de querer Tanta falta de querer sickle